¡Bienvenidos a este repaso semanal de noticias del manga y el anime de parte de Ramen para 2! Yo soy Bato, conmigo está Comeo. ¡Buenas Comeo! Hola, muy buenas. Y bueno, pues aquí tenéis el canal de Ramen para 2, ese blog de las noticias y de las cosas muy interesantes, reseñas de los juegos también, poniendo artículos y cosas interesantes sobre el mundo del manga y el anime y el mundo de Japón. Y pues eso, os vamos a traer las noticias más interesantes de esta semana sobre este mundillo. Y bueno, yo soy Comeo, soy del Comeo Channel y ahí veréis vídeos en mi canal muy interesantes. Sí, es una, como ha dicho Come, es una nueva andadura, un nuevo proyecto que iniciamos aquí en Ramen para 2 donde cada semana comentaremos lo más importante, destacado de las noticias del mundo del manga y el anime. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar por la noticia yo creo que más ríos de tinta hecho correr, la más comentada y en redes sociales y en nuestra web, como no puede ser la muestra del doblaje de One Punch Man, principalmente, personalmente creo que es el anime del 2015. que además ha sido un anime que hemos podido ver por primera vez, creo en España, en Simulcast, en un canal de televisión privado, eso sí, en Movistar Plus, pero hemos podido verlo cada episodio a un par de días, no sé si eran 3 o 4 días, del estreno en Japón. Se ha podido ver en versión original, se titulará en castellano, con una traducción bastante decente, y ahora SelectaVision está preparando la edición de Home Video, la que va a distribuir en DVD y en Blu-ray, de esta serie de 12 episodios, cuyo doblaje ya ha mostrado dos secuencias de unos cuantos segundos en su canal de YouTube. Si no lo conocéis, es youtube.com barra manga, ahí podéis encontrar todos los vídeos de SelectaVision, y estos vídeos que ha subido esta semana, pues son dos secuencias del primer episodio de One Punch Man, donde principalmente podemos ver, podemos oír, mejor dicho, la voz que ha puesto a Saitama, el protagonista. ¿Tú qué opinas, Comeo? Pues opino que falta una voz más joven, más divertida a Saitama, porque la serie es más cómica, y creo que, pues eso, sí que está causando un boom esta serie, pero yo creo que SelectaVision podría mejorar un poquito entre su selección de voces y, yo qué sé, renovar también el plantel, porque estamos viendo eso en las mismas voces en las distintas series que está licenciando. Pero, oye, muy buena noticia eso de que vayan ya sacando el Blu-ray y el DVD, y que vayan, pues eso, haciendo los doblajes. Sí, yo opino prácticamente igual que tú. Creo que a Saitama le pega una voz un poco más absurda, más histilónica, que invite más al cachondeo, como es el personaje, ¿no? Absurdo. Me esperaba una voz no tan seria como podemos ver en estas secuencias, y no tan trascendental, vemos una parte de secuencias donde él está dándole vueltas a su sentido de la vida de ser superhéroe, y yo me espero una voz un poco más cachonda. Y como también dices tú, creo que un problema de Selecta es que se repiten mucho las voces de un anime a otro. Ahora mismo estoy viendo Psycho Pass, y vuelvo a, aunque es un buen doblaje, Selecta de un tiempo a esta parte, ha mejorado los doblajes, creo que sus voces se repiten demasiado de un anime a otro, y vas identificando ciertas voces de un anime a otro. Creo que es algo a mejorar dentro de Selecta. Todo para conseguir un poder que me hiciera invencible. Me convertí en el héroe que siempre soñése. Aún así, sin duda alguna, pues una serie que está causando mucho boom en España, que lo mismo que, como han sacado el manga en España, pues es lo más vendido de Ibrea. El One Punch Man es la serie más vendida de Ibrea en estos lares de España, y pues apenas un mes de su primer lanzamiento, del primer tomo, su primera edición, pues ya están sacando la segunda edición de este primer tomo, y pues parece ser que Selecta está muy contenta, y a través de un comentario en Twitter, pues, no en Twitter, en las preguntas y respuestas de Ibrea, pues parece ser que es una de las series que más ventas está teniendo. Sí, y sin lugar a dudas, quien conseguía, quien fuera a conseguir esta serie para editarla en España, el manga de One Punch Man, iba a apuntarse uno de los pelotazos del 2015, y posiblemente uno de los mangas que más iba a vender en el 2016. No ha fallado lo que todo el mundo estábamos pensando, y One Punch Man, en apenas dos semanas, porque salió al final, salió el día, creo, el último día del 2015, creo que salió el 30 o el 31, ya estaban las tiendas, exacto. Dos semanas después, prácticamente el día 15 de febrero, Ibrea ya estaba diciendo que iba a lanzar una segunda edición, con el puño también, el puño este de cartón, que ha salido este pasado viernes, ¿no? El viernes 29, si no me falla la memoria, y han de apenas 20 días a salir una segunda edición, y estoy seguro que habrá una tercera edición en breve. Yo que... no sé si has leído tú el primer tomo ya, yo sí, fui corriendo a por él. Sigo la serie online y tal, y me encanta, o sea, entiendo este boom, lo que pasa es que el anime, el anuncio del anime en Japón, pues explotó ya todo eso, y pues ya la gente, además de la licencia, en el salón de Barcelona, pues la gente ya se enteró, entonces todos ya fueron a comprarla, entonces es una serie muy esperada, y se nota. Sí, yo creo que con esta serie Ibrea ha dado el pelotazo, y va a ser uno de los mangas más vendidos del año. Además, lo ha editado muy bien, yo creo que la edición es muy chula, y luego si has visto el anime, recomiendo leer el manga, ahora mismo parece un storyboard de cómo se va haciendo la pelea, es brutal como el autor juega con los dobles planos, el plano del fondo y el del principio, te difumina una parte para centrar la acción en una parte de la viñeta, creo que es brutal, y creo que es un manga muy recomendable, aparte de su rollo absurdo que tiene, muy recomendable como manga de acción, para la gente que le guste este tipo de mangas, de peleas y tal, muy recomendable. Y hablando de peleas, de mangas de acción, y de sonens que han marcado época, como no, hablamos de esta semana, una noticia también muy curiosa, es de Dragon Ball, que Toriyama, según parece, en una entrevista que ha salido incluida en el libro Dragon Ball 30 Aniversario, un libro que está lleno de dibujos de otros autores de Dragon Ball, incluye una entrevista de Aquela Toriyama, donde desvela, por ejemplo, algo que a todos nos estaba doliendo en el corazón de hace mucho tiempo, que él no está muy de acuerdo, que no está muy contento con algunas de las adaptaciones de su obra Dragon Ball. Y yo, personalmente, lo primero que se me pasa por la cabeza cuando leo esto es, sí, cabrón, pero mira que has cobrado por ello. Es como cuando George Lucas ahora se queja de Star Wars diciendo, mira, pero bien que lo has vendido a Disney y mira que has cobrado. Está bien que lo diga Akira Toriyama, pero creo que llega un poco tarde, ¿no? ¿Qué opinas tú? Yo opino que es que la saga de Dragon Ball ya está muy explotada, o sea, yo creo que ya se debía de haber dejado hace unos años y que hubieran parado de hacer Dragon Ball Super, de las películas, por ejemplo, alguna que otra. Es que ya, no sé, parece ya cómico esto de que sacan más, no remasterizaciones, pero sí más sagas, o por ejemplo, pues eso, Dragon Ball Super, yo creo que es una saga ya sobreexplotada. Sí, Toriyama se queja sobre todo de algunas películas, de algunas partes de la serie que él no ha supervisado y entonces él ha visto el resultado final y se siente muy direccionado. Sobre todo, menciona Dragon Ball Evolution, la mítica película de imagen real, donde vemos a Piccolo tomando una sopita en una cama porque se ha puesto malo después del combate con Goku. Yo esa escena, para mí, quedará en mi corazón aquí, en mi cocoro, grabada el resto de mi vida. Aún así tenemos noticias de Akira Toriyama con su edición, con los detalles de la edición de las primeras películas de Dragon Ball Z en España, que nos traerán Serita Visión en Blu-Ray y DVD el próximo 30 de marzo y que saldrán las primeras películas, el primer volumen saldrá con las dos películas de Volvedme a Mi Gohan y El Más Fuerte del Mundo y que el segundo volumen vendrá Super Batalla Decisiva por la Tierra y Son Goku el Super Saiyan, una versión remasterizada, audio 2.0 y subtítulos que son las analíticas películas que sacaron hace mucho en versión mejorada y que para los fans les gustará. Sí, principalmente la novedad de esta edición es que vendrán en Blu-Ray por primera vez, las películas hasta ahora solo habían estado en DVD, Derecho Selecta va a hacer un pack con las antiguas películas en DVD, con más discos, pero la novedad principalmente es que las va a sacar en Blu-Ray y además va a hacer unas cajas en Blu-Ray en tonos naranja, el de la bola de dragón en naranja, que van a destacar mucho ahí en el media mar cuando estén esas cajas y a mí me parece un detalle muy curioso, en vez de las típicas cajas azules de Blu-Ray en ese tono naranja con esas dos películas que tú dices, con un nuevo máster, todo lo que suele hacer, coge la imagen selecta y la limpia, pero a mí me parece un acierto lo de las cajas en naranja de esta nueva edición de Dragon Ball Z. Y bueno, hablando de series míticas, aparte de Dragon Ball y este Dragon Ball Super, estas nuevas películas y tal, otra serie mítica que Toei ha recuperado y que está en plena recuperación de esta serie, es Sailor Moon Crystal, que ha presentado esta semana las imágenes conceptuales de esta tercera temporada de Sailor Moon Crystal. La imagen, de lo poco que se ha podido ver, la imagen que se ha visto, a mí me ha parecido, me parece muy chula, los diseños de personajes y tal, me parece muy chula. Todo este anime y toda la información de esta tercera temporada se desvelará el 27 de marzo en el evento Anime Japan 2016, donde también se desvelará un nuevo proyecto relacionado con Sailor Moon. A mí me da la nariz que va a ser una película nueva sobre Sailor Moon con esta nueva animación. Lo están haciendo con Dragon Ball, es de esperar que lo hagan con Sailor Moon. Bueno, ¿tú qué opinas de lo que hemos visto? Sacas que continúan, remasterizaciones que continúan sus series y que lo que más me ha destacado es que han cambiado puestos de trabajo, como el diseñador y el director de los personajes, pero lo que más me ha llamado la atención es que el responsable de la composición musical de la banda sonora es Yasuharu Takanashi, que es el que también compone Naruto y Fairy Tail. Entonces, pues, no he visto mucho la serie Sailor Moon de esta remasterización, pero supongo que con este compositor yo creo que hará un buen fondo musical. Yo, mientras que mejoren algunas secuencias de anime que les ha pasado un poco como con Dragon Ball Super, pero bueno, ya que hablamos de anime y de animación, en el Japan Weekend de Madrid, que se celebra el fin de semana del 13 y el 14 de Madrid, tenemos a un animador japonés en Madrid, que nos visita, que es Yasuhiro Ire, uno de los director, ha sido animador, pero también director de anime, como por ejemplo de Fullmetal Alchemist Brotherhood, Codebreaker, o también de Phantom Memory Kuro. Es un animador con una amplia carrera que ha trabajado en muchos animes como animador, antes de ser director, como La Visión de Scaflowne, Mobile Fighter G Gundam, Utena, Kaibok Devo, ha trabajado en algunas de las series, o sea, ha trabajado en Fullmetal Alchemist Brotherhood, también en la película de Zambala, la película que vino después de la serie, creo que es un animador con una carrera muy amplia, quizás no es el invitado que, igual hubiéramos esperado un Japan Weekend que se movía ya al IFEMA, en un evento más grande, ¿no? Pero, hombre, no está mal, es un animador que seguro que tiene un mogollón de cosas que contar y dará mucho juego a las entrevistas. ¿Tú qué opinas? Pues un autor, parece ser que, un autor, un director que pinta muy bien, yo no podré asistir al salón, pues que estoy lejos, vivo lejos y por eso tengo... Ya estaré yo, ya estaré yo ahí. Y si no, mantenemos a alguien de ramen ahí para que haga la entrevista, no te preocupes. Y a ver si hacéis alguna entrevista, exactamente, y bueno, pues es muy interesante que traigan este tipo de autores y que nos vaya explicando un poco cómo hace estas películas, estas series y, pues, muy bien, cómo va a animar las cosas. Nos vamos a un apartado distinto en el que se acaban series, se acaban licencias, se acaban series en este mes de enero y parece ser que Evangelion, el plan de entrenamiento de Shinji Kari, finalizará este próximo mes de febrero. Ya sabéis, esta serie, spin-off, entre comillas, de la saga mítica de Evangelion, que termina el 26 de febrero en el siguiente número de la revista Kadokawa, en Japón. Sí, la revista Mondly Sonnen, Mondly Sonnen Ace. Este manga es un spin-off, como bien has dicho, pero que adapta de una manera un poco extraña y lo hace como desde una visión colegial, ¿no? Donde están todos, donde están Rei, Ayanami y todos estos, y lo mira desde una visión más colegial, se olvida un poco de todo el rollo de Nerf y de los mechas, y se centra un poco en la vida escolar de Shinji y sus compañeros, ¿no? Este manga acabará, según prevén, con 18 tomos, de los cuales los primeros 17 los ha editado Norma en España. Esperamos que si el tomo en Japón, si la obra acabara en febrero, el tomo en Japón sale un par de meses después, en marzo o abril, igual para antes de verano tenemos el último tomo en España de este plan de entrenamiento de Shinji Ikari. Y si hablamos del final del plan de entrenamiento de Shinji Ikari, también hablamos de otro final, Ore Mono Gatari, uno de los soyos que han arrancado en España recientemente, licenciada también por Ibrea, que es esta historia de amor del grandote con esos labiacos con la chica, este manga que se edita en la revista Betsuma, ha comentado al sitio web japonés Comic Natalie que Norma Gatari terminará pronto. No ha dado fecha, pero es de esperar que sea en esta primera mitad de 2016. En España ha empezado ahora, solo se ha editado un tomo, ¿no?, que llegó también el día 31 de enero, tiene una periodicidad mensual, es de esperar, pero el segundo tomo es de esperar que salga, pero que se atrasará un poquito y llegará ahora en febrero, ¿no?, porque el segundo tomo de Ibrea todavía no ha salido, ¿no?, el segundo tomo de Ore Magatek no ha salido todavía. No, saldrá ahora en febrero. Y en Japón ahora mismo, ¿cuántos tomos lleva? ¿Te lo sabes tú? No. Lleva 10 de volúmenes, pero estando previsto para el 11, para el 25 de octubre. Claro, o sea, ahora mismo lleva 10, ¿no?, en Japón. Sí. Sí, ahora mismo lleva 10, es verdad, sí. Lleva 10 en Japón, no sabemos a cuántos llegará, pero terminará, como vemos, terminará pronto. Ya vemos cómo termina, sí. ¿Tú te la estás leyendo tú, Komeo? No, he visto el anime, el anime es muy interesante, pero el Soho supongo que para los amantes de este género yo creo que estará muy bien y siendo 11 tomos previstos para este 25 febrero, no sé cuántos tomos tendrá, pero oye, es un buen número de tomos para un Soho que parece ser que llama mucho la atención. Bueno, no sólo se despiden series como Ore Monogatari o el plan de entrenamiento de Shinji Kari, también damos esta semana la bienvenida a nuevas obras, como puede ser Radiant, que será editado por letra blanca en nuestro país entre invierno y primavera de este mismo año. Radiant, para los que no lo conozcáis, es un manga francés realizado por Tony Valente, que después de acumular bastante éxito en su país de origen, en Francia, ha sido editado en Japón, y tras este salto es letra blanca la que lo hará llegar a nuestro país. Es un manga que tiene un corte muy shonen, lo vais a ver, un estilo muy Hiromasima, como podéis ver en las imágenes. Es un shonen que pasará desapercibido como si fuera un manga japonés como otro cualquiera. Tendrá una pericidad trimestral y cada tomo saldrá un precio de 7,95 según habéis dicho el editorial. ¿Tú cómo lo ves, Comeo? Pues pinta muy bien, yo es que de letra blanca todavía no lo tengo muy cuadrado, pero sí, la imagen pasa muy desaparecido como un manga sonen, un manga típico de los autores sonen japoneses, y que pues Radiant está un poco inspirado en Dragon Ball y en, pues eso, videojuegos y novelas de fantasía, así que pues eso, la historia parece que también pinta bien, el protagonista pues tiene un aire muy fresco y ya veremos a ver qué tal va en este territorio español. Y bueno, terminamos la semana con una noticia bastante curiosa, ¿verdad, Comeo? Sí, eso es, Pokémon, Pokémon Company presenta el anuncio, su anuncio para la Super Bowl, para esta próxima Super Bowl del 7 de febrero y que no se ha gastado poca cosa en este tipo de anuncios, sobre todo porque ya sabéis la Super Bowl es una nueva zona, aparte de para ver la Super Bowl, el campeonato este de Rugby increíble, pues también para presentar novedades en anuncios y que ahí pues presenta muchas cosas y ahí han anunciado pues un anuncio de su serie de Pokémon, un tanto realístico con efectos muy bien hechos y que pues de ahí pues la gente lo podrá ver, serán unos 30 segundos en el anuncio de la Super Bowl, pero bueno, en la página oficial de Pokémon podréis ver el vídeo completo. Sí, el anuncio se emitirá en el tercer cuarto de la Super Bowl, que como bien ha dicho Comeo, es el evento deportivo del año junto con los Barça Madrid que más espectadores tiene a lo largo del mundo y Pokémon ha aprovechado este evento para celebrar también el aniversario que ha empezado a mover, ¿no? Distintos actos, a sacar nuevos juegos, mangas, tal, y uno de estos actos es este anuncio donde intenta reflejar los años que llevamos tantas generaciones viendo, jugando y disfrutando de Pokémon con un anuncio que va a ver todo el planeta. Un anuncio que, como bien ha dicho Comeo, podéis ver completo en la página web de Pokémon Company y es muy, 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 muy chulo. Os va a sorprender. Lo que también próximamente pues veremos las nuevas ediciones de las dos DS de Pokémon, amarillo, rojo y azul, creo que sí. Y pues eso, al 27 de febrero, como está en el 20 aniversario este, pues habrá novedades, remasterizaciones, entre comillas, de estas sagas. Y bueno, esto ha sido todo. Ha sido un repaso breve y rápido de las noticias más destacadas del mundo del manga, el anime y los videojuegos. Ha sido nuestro primer episodio piloto de este nuevo contenido que vais a ver en el canal de Raven para 2. Por aquí pondremos algún enlace para que podáis seguirlo, suscribiros y podéis seguirnos cada semana. Y bueno, como veis, estaremos aquí, Comeo y yo, hablando de lo más destacado. ¿Verdad, Comeo? Eso es. Iremos mejorando esto del canal, iremos intentando pensar en nuevas secciones, cosas divertidas sobre el manga del anime o alguna cosa pues también distinta y pues eso, iremos haciendo pruebas, dejaremos las noticias abajo en la descripción para que los leáis más detalladamente. También pues miraros, pasaros por la página de Raven para 2 para mirar otras noticias más destacadas y más y más también que nos han salido en esta semana. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que si dais un like, si dejáis un like, pues lo agradecemos muchísimo. Aquí está. Comentar también qué os han parecido estas noticias, qué os parece esta nueva sección de las noticias y bueno, pues ya veremos cómo continuamos las cosas. Ya estaremos por aquí. Bueno, un saludo y nos despedimos. Adiós, chicos. Adiós. Chao.